El Jarabe Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio El Jarabe. Hoy es martes, estamos a 23 de abril del año 2019. Gracias por acompañarnos, saludos como siempre para todos los públicos de este programa, la gente que nos ve aquí por los canales tradicionales de televisión, en el canal 12 la gente que tiene cable de claro y de tricón, los demás en el 45. Gracias también para la gente que ve este programa en cualquier parte del mundo a través de internet, el portal Teleradioamerica.com, para usted ver este programa por internet a través de Teleradio América. Gracias a nuestro público de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá y en las islas del Caribe, y que nos sintoniza a través de televisión dominicana. Igual para el público que todas las tardes le da vida y color a este programa a través de las redes sociales, la gente que se conecta desde que este programa comienza, y que se mantiene dando seguimiento minuto a minuto a todo lo que pasa en el programa hasta el final. Gracias a ustedes, a todos, y de inmediato voy con el contenido de hoy. Para que ustedes vean lo que son los intereses, esto es un ejercicio, presten atención, un ejercicio para que la gente sepa que no puede creer todo lo que dicen los medios de comunicación, porque muchas veces hay intereses detrás de todo eso. Como ese periódico que ustedes van a ver ahora, el Caribe, hay otros titulares que se publicaron hoy que dicen que las actividades en Punta Catalina se habían reiniciado después de que se llegara a un acuerdo de pago. Ocurre que nosotros tenemos otra versión de la cosa, que dice lo contrario. Tenemos algunos videos con su audio de lo que ha pasado hoy, hoy, en Punta Catalina, para que ustedes lo comparen con lo que ellos dicen y con lo que dicen los periódicos. Vamos a ver. ¡Aquí no se está trabajando ni se va a trabajar hasta que no hagan un acuerdo! Eso que se hizo un acuerdo con la empresa, eso es mentira, eso son falsedades. Se está diciendo que se está trabajando y todavía no hay acuerdo. Hasta que no nos den la cara, no hay trabajo. ¡Queremos tiempo y estamos parados! ¡Queremos tiempo y estamos parados! ¡Queremos tiempo y estamos parados! Chequea, chequea, aquí nadie está trabajando. Está todo el mundo activo, en el área, pero nadie está dando un golpe de yugo. No te lleves de nadie. Mira cómo están las intensificaciones. Es nadie que está dando un golpe de yugo aquí. Son muchas mentiras los estudiantes y la información que te metan. Mira bien, aquí nadie está dando un golpe de yugo. Está la gente del sindicato, pero aquí nadie está trabajando. Nadie. Bueno, eso es Punta Catalina. Antes, estábamos todos secuestrados entre los intereses de los grandes medios de comunicación y de los grupos poderosos. Hoy, por suerte, existen las redes sociales. Todo lo que nosotros hemos podido publicar acá, sobre lo que ha pasado en Punta Catalina, lo sabemos gracias a los celulares de la gente que está ahí. ¿Saben por qué? En primer lugar, la policía ha cortado el ingreso y la gente se tiene que quedar, los periodistas incluso, se tienen que quedar muy lejos. Pero además, póngale de nuevo el titular del Caribe, para que lo puedan ver. ¿Qué es el Caribe, por ejemplo? ¿El Caribe de quién es? De Manuel Estrella. Manuel Estrella, ¿qué es? Acero Estrella. Acero Estrella, ¿qué es parte del consorcio Odebrecht? Tecnimón Estrella. Entonces, a ellos, obviamente, les conviene mandar la señal de que allí todo está bien, de que allí no está pasando nada. Eso quise ponerlo para que ustedes sepan lo que ocurre en un país donde la opinión pública o donde la información está secuestrada. Cualquiera piensa, cualquiera que no, si no hubiesen existido redes sociales, a través de los cuales esos muchachos que están trabajando ahí, en Punta Catalina, se graban ellos mismos y mandan sus videos. Entonces, a nosotros creemos que, ay, que todo es chulería, allí en Punta Catalina, se está trabajando, feliz, llegaron a un acuerdo. Miren lo que ellos dicen, aquí no se ha llegado a ningún acuerdo, aquí nadie está trabajando, pero además es evidente, es evidente lo que está pasando allí. Entonces, eso es importante que nosotros tengamos conciencia de qué es lo que podemos creer y a quién se lo podemos creer. Les traje también algo muy interesante que ustedes van a ver, que es lo contrario a eso. Cuando un gobierno decide reversar esa situación, cambiarla. En México, ¿qué está pasando ahora mismo? Bueno, está pasando que el presidente que ellos tienen allí, ellos dicen, bueno, de las peores cosas que le pueden pasar a un pueblo es estar manipulado, desinformado, en manos de la mentira. Pues, en México se están tomando una serie de medidas, comenzando por una decisión del presidente de la república, de abrirse como presidente y abrir el gobierno para todos los que quieran, para todo el que tenga una página web, el que tenga un portal, el todo el que tenga algo. O sea, aquellas famosas acreditaciones, donde solo acceso, como pasa aquí, a palacio de aquí, ¿quiénes tienen acceso? La prensa que es parte de todo esto. Danilo Medina no hace una rueda de prensa todos los días, ni todas las semanas, para exponerse a que el pueblo, con un celular, le pregunte, y esto, y esto, y esto, y esto. No. No, señor. Cuando quiere decir algo, prepara una entrevista como la que preparó hace algún tiempo, para ir donde nada más le digan, ay sí, qué chulo, qué bien. No se expone. Entonces, un presidente debería exponerse. Primero, para oír lo que la gente le dice que no se lo dicen sus funcionarios, y enterarse de qué está pasando. Y segundo, para que el pueblo sepa qué es lo que él está haciendo. Pero, ¿qué ocurre? Que al presidente de aquí, no le importa, ni lo que está pasando, él tiene su propia verdad, ni quiere que sepan lo que él hace. La verdad, la verdad de lo que él hace. Por eso, mantienen una prensa formal, manipulando y mintiendo, y esa es la prensa que dice Andrés Manuel López Obrador que se acabó en México. Vamos a verlo. Ya les he hablado, he hablado de la fuerza de la opinión pública, y se sigue pensando en que se puede manipular al pueblo. Pero, no, les hablé ayer de lo que decía Lucas Salamán, no se preocupe, cuando le escribí a Santana, nosotros controlamos la opinión pública porque tenemos en nuestras manos a los periódicos de la capital y de las principales ciudades del país. Entonces, ya no es así, ya no es así. Se lee una nota, se escucha un mensaje de radio, se ve una noticia en televisión, y la gente se da cuenta. Entonces, es el mismo caso de los líderes que quieren manipular. Si no tienen razón, pues no van a tener prestigio, no van a tener de su lado la opinión pública. Que es una fuerza muy poderosa. Y se van a garantizar todos los derechos. Pero si... ¿Cuántas convocatorias hacen, por ejemplo, no? A ver, dicen, las redes sociales. Se hacen hasta revoluciones en otros países, con las redes sociales. La revolución de la primavera y toda una serie de cosas, ¿no? A ver, se convoca en contra de Andrés Manuel porque se quiere quedar. Quiere reelegirse. No llega la gente. Porque no es cierto. Ponen una carta para acusar a Andrés Manuel, ¿ya saben quién? De que quiere reelegirse. ¡Van a la OEA! La gente ni se entera. Ni le importa. No, tenemos un pueblo extraordinario. Es mucha pieza el pueblo de México. Mucha pieza. Eso es. Cuando el gobierno se abre, cuando el presidente se abre, cuando el presidente no tiene que ocultar, cuando el presidente no tiene miedo a que le pregunten sobre tal o cual cosa. Por ejemplo, aquí. Yo supongo que... También porque hay mucha autocensura, pero supongo que si un periodista se alocara, porque los periodistas de aquí que tienen acceso a Palacio y el presidente, en una buena parte, en una buena proporción, son empleados del gobierno, del Palacio, y cobran. Ahí. Una buena parte de la gente que cubre como periodista la fuente palaciega. Pero que aparezca uno que un día le diga, presidente, ¿cómo es que la hermana suya puede hacer esto y esto y esto y usted no dice nada? Él no quiere que le pregunten eso. ¿Por qué es lo que va a decir? Entonces, cuando a los presidentes no les importa la realidad de lo que está pasando en su país, solo mantenerse en el poder, pero cuando los presidentes no quieren que se sepa lo que el gobierno, lo que hacen dentro del gobierno, entonces, se manejan así. Cuando hay un presidente abierto como López Obrador que está ahí y que todo el que quiere puede ir con una gestión sencilla a esa rueda de prensa, las posibilidades de manipular a la gente son difíciles. Él decía, López Obrador, decía, las redes sociales, alguien convoca a una protesta porque López Obrador se quiere reelegir. Bueno, no va nadie. ¿Por qué? Porque ya la prensa y todo el mundo estuvo con López Obrador temprano y él fue claro y dijo y ya el país sabe qué es lo que él piensa y qué es lo que él hace. Entonces, en un país así con un presidente serio y transparente no se necesita una prensa manipuladora pero en un país donde todo es trampa como aquí donde Danilo Punta Catalina Joao Santana Odebrecht el Procurador todo es lo mismo entonces ahí se necesita el titular del periódico del Caribe diciendo que todo está normal o de los otros periódicos pero por desgracia también están las redes sociales y existen los teléfonos y los obreros tienen teléfonos que pueden ellos decir miren lo que dice ahí ahí lo dice pero lo que está pasando aquí es esto que ustedes están viendo qué ocurre que una de las cosas que pasaba en México como pasa aquí aquí no hay seguridad social entonces qué hacen los periodistas los periodistas aquí una buena parte aunque no es excusa eso para usted ser un corrupto y un vendido y un bocina pero una buena parte de los periodistas que ganan sueldos de miseria en los medios de comunicación que son gente que vienen son pobres qué es lo que hacen que normalmente aquí no hay seguridad social para cuando se retiren entonces no quieren choque con el gobierno en primer lugar para obtener ciertas prebendas favores optar por un apartamento cosa de esa en segundo lugar por si acaso llegan a su postrimería sin la comida ir a mendigar que le den una pensión porque aquí no hay retiro entonces en México pasaba lo mismo eso es caldo de cultivo para qué para que el sobornador distribuya sus entonces en un país donde hay un grupo de periodistas que no come que tiene sueldo de miseria que no tiene seguridad social hay caldo de cultivo para tú copar a esa gente entonces eso es lo que hace el gobierno te ofrece un apartamento te ofrece un sueldo te ofrece un auto así y cada quien individualmente vende su libertad por eso entonces que hace un presidente honesto un presidente serio como López Obrador lo contrario él dice bueno nosotros tenemos que de alguna manera sustituir eliminar la coima el soborno individual que se da por un sistema de seguridad social que garantice al periodista que cuando él se retire él puede vivir comprar las medicinas de sus últimos días de eso es que habla López Obrador en este pequeño segmento que voy a ponerles ahora cada periodista es un medio cada ciudadano es un medio de comunicación antes nosotros decíamos que cada persona era un medio de comunicación porque podía ayudar a transmitir y a convencer y a concientizar pero lo que queremos es que haya un fondo para la protección de periodistas sobre todo en seguridad social hacer algo con el seguro social desde luego las empresas tienen que cumplir con esto pero por situaciones especiales no hay seguridad social no existe seguridad social el objetivo nuestro al final del sexenio es que todos tengan seguridad social todos los mexicanos que se garantice la seguridad social desde la cuna hasta la tumba entonces son de las cosas que estamos viendo para la política de comunicación pero si quiero subredar nada de censura se va por un tubo la censura libertad completa absoluta este ni con un pétalo de una rosa nada ninguna este afectación a la libertad porque dice López Obrador habla del dinero que se gastaba en comprar periodistas antes habla de que quizás muchos de los periodistas que se venden lo hacen por la falta de seguridad social cuando se va a retirar imagínese que Marino Zapete se va mañana se retire y que yo fuera un tipo desarrapado como se dice aquí que no tiene con que comprarse un medicamento o con que comer ustedes saben lo que pasaría que Marino Zapete viviría de la caridad pública ustedes saben por qué porque yo no me he dedicado a cultivar buenas relaciones con el poder a mí el presidente no me va a dar una pensión a mí el partido de gobierno no me va a dar un premio nacional de que se yo que cosa de que yo cuantos millones a mí si en una ocasión oigan en una ocasión circuló la falsa versión cuando leonel fernández de que a mí se me había nombrado un cargo diplomático y había un grupo de legisladores frotándose las manos lo vamos a agarrar ese que ha dicho que el congreso es una letrina tantas veces aquí no le aprobamos ese nombramiento se lo vamos a rechazar es decir que cuando usted es contestatario al poder usted no puede tener esperanza de que a usted que van a ser generosos porque el estado es de ellos y el que está en contra del gobierno de momento está en contra del estado y de todo porque son los dueños del estado no son los que dirigen un estado del cual usted parte no ellos son el estado entonces que ocurre cuando López Obrador dice que van en México a ver si se establece una política de comunicación que incluya seguridad social para los periodistas él dice claro pero seo censura la censura se va por un tubo él les está diciendo un sistema de seguridad social no es para que ustedes se autocensuren para que ustedes quieran estar bien con el gobierno el periodista que quiere estar bien con el gobierno le hace daño a su país no le hace daño al gobierno porque un gobierno ladrón o delincuente no le gusta que denuncie nada ahora un gobierno decente y que quiere hacer las cosas bien le conviene una prensa decente sella que denuncie lo que sus funcionarios callan porque así el periodismo independiente libre de autocensura se convierte en un instrumento más del gobernante para saber lo que está pasando y para resolver los problemas y eso es lo que dice López Obrador queremos establecer seguridad social para los periodistas pero no para que tengan un agradecimiento y se autocensuren y no los critiquen no eso se fue por un tubo la censura no es para que ustedes es para ayudar a la libertad no para provocar la autocensura claro aquí imagínense ustedes un país donde no solo el gobierno soborna y chantajea a los periodistas y a la gente que suele hacer críticas y les chuba a todos sus perros bocinas se los chuba a la gente no este es un país donde el periodista contestatario sufre los mayores rigores los mayores rigores porque lo consideran un desecho si es así entonces cuando usted se decide hacer contestatario no usted choca con todo el mundo tanto y tanto oigan esto que aquí no hay casi una institución importante privada o pública bancaria o lo que sea que no tenga un premio nacional para periodistas premio de turismo premio de periodismo bancario premio de periodismo económico premio de periodismo ecológico premio de todo ustedes saben para qué para que cada periodista que cubre la fuente se dedique a complacer a esa fuente porque ese premio nunca va a ser para que el periodista que diga lo que está mal en ese en ese en el área donde trabaja entonces es complicado es complicado qué bueno que México tiene por lo menos a un presidente que quiere cambiar las cosas vamos a la pausa a lo mejor por lo menos ya � ¡Gracias!